El Señor nos ha unido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de mí Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi leita y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón Cuando el Señor nos ha invitado a estar con Él El Señor nos ha invitado a estar con Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino hay paz, su corazón En su casa hay amor, la promesa del perdón